La mañana de este jueves, Caracas estuvo complicada producto de los trabajos que comenzaron en la estación Chacaito del Metro de Caracas. A través del Twitter, los usuarios reportaron fuertes retrasos en el sistema ferroviario, mientras que en las calles de Plaza Venezuela y puntos cercanos, fue notoria la congestión vehicular y de personas que con desespero deseaban abordar unidades de transporte público. Las labores de refracción en el Metro comenzaron hoy y culminarán el lunes 6 de abril.